Nuestra función como fundación es poder mantener lo más posible autovalentes a las personas mayores dentro del condominio. Y eso lo hacemos mediante un equipo multidisciplinario profesionales en donde contamos con kinesiólogo, terapeuta ocupacional, podólogo, técnico agrícola, psicólogo. También contamos con dos profesores de educación física y todo ese equipo mantiene a las personas mayores con actividades tanto físicas como cognitivas. Por ejemplo, un día normal, un día martes, hoy día es martes, ¿cierto? Entonces ellos hacen a las 3, se presenta aquí el kinesiólogo y el terapeuta ocupacional en donde desarrolla distintas actividades para estimularlos cognitivamente y también para estimularlos físicamente. Después de eso tienen un breve descanso de unos 15 minutos y viene el profesor de educación física con actividades con fitball, flotadora, bicicleta. Y ahí ya termina alrededor de las 5 y media la actividad del condominio. Otro día también bastante entretenido es el día miércoles en donde tienen actividades de juego de bochas, que a ellos les encanta. Y el día viernes también, para destacar un poquitito las actividades como más importantes, tienen trabajo en invernadero, en donde ellos trabajan en invernadero, plantas, hortalizas y aparte ahora se agregó el tema de jardinería. Ellos están haciendo jardineras con sus propias manos y la verdad es que las actividades son bastante entretenidas, pero el principal objetivo es mantener la autovalencia de nuestras personas mayores. Señora Manchita, ¿hace cuánto tiempo usted vive acá? Bueno, hace 6 años, desde el 2017. 2017. ¿Y cómo llegó acá? ¿Por qué llegó acá? Bueno, yo tuve casa arriba. ¿Ya? ¿Acá en Coyhaique? Sí, vendí mi casa y enseguida empecé a postular a Genama. Mientras eso anduve rondando como 3-4 meses, pero salí favorecida acá, enseguida. Ah, ¿en 3-4 meses salió? Sí. ¿Usted misma hizo los trámites o le ayudaron en los trámites? Mire, como tuve una pequeña ayuda de don David Sandoval. Ah, perfecto. Perfecto. Sí. ¿Y usted vive acá sola o acompañada? Sola. 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 ¿Y qué tal los vecinos? Porque usted tiene vecinos acá. Sí, todos. Bueno, los vecinos, todo, maravilla. Marchamos bien todos. De repente, como que hay por ahí unos problemitas, pero yo me corro. Y dígame, ¿qué actividades hace acá? Usted está en su casa, viene acá en el sede. Mire, cuando entré acá, yo estaba trabajando en la PMU. Ya. Trabajé. Y de repente ya se terminaba el trabajo, quedábamos sin algo, volvían a contratar y así. Ya. Y llegó un momento que ya no hubo más trabajo para mí, pues. Ya. Ya más de un año que estoy sin trabajo, pero yo sé hacer todo. Usted quiere. Ya. Ahí me entretengo con el tejido. ¿Usted vende tejidos? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué actividades hacen acá, acá en la sede? Bueno, acá de repente hay buenas actividades, pero yo, como he estado mal de salud, no puedo participar. Perfecto. Es muy lindo acá. Perfecto. Ah, pero qué bien. Sí. Y dígame, ¿usted acá conoció gente nueva, hizo nuevas amistades acá en el condominio? Sí. Yo no conocía a nadie acá, los conocimos todos en el momento que entregaron la casa. Los conocimos. ¿Y cómo es la casa donde está usted? Muy linda, calentita. ¿Calentita? Nos pasa frío uno, muy abrigaditas son. Sí. Sí. Y usted tiene que pagar ahí luz, agua, eso lo paga. Luz, agua, el gas, y nada más, po. Y nada más. Ya, eso es una gran ayuda para uno que no paga riendo, po. Claro, que no paga riendo. ¿Qué mensaje le podría dar a otra gente mayor que esté buscando un lugar donde quedarse? Bueno, yo les recomiendo que postulen a Cenama, que acá es bueno para vivir, es tranquilo. Eso, yo ya he dado varios consejos por ahí que las personas que están arrendando y le están pidiendo la casa. Estar aquí no significa estar encerrado. Usted puede salir, hacer su vida normal. No, no, no. No significa estar encerrado porque uno hace lo que quiere. Si puede salir, sale, vuelve. No, no. No, no. No, no. No, no. No.artz, vain. Gracias por ver el video.